hola amigos bienvenidos al canal día de hoy les tengo miren a esta belleza es una lonesing rally 300 tiene ya 5000 kilómetros de recorrido año 2021 y voy a hablarles un poquito de la moto de sus especificaciones y cómo me ha ido con la moto y de ciertas recomendaciones que se debe realizar con ella la moto tiene un cilindraje de 300 centímetros cúbicos es un motor derivado de la kawasaki klx 300 en realidad es un motor de 292 centímetros cúbicos pero que se la vende como un motor 300 ya tiene refrigeración por agua tiene un radiador de agua en la parte baja ahí donde lo pueden ver ahí acá lo cual ayuda muchísimo en temas de refrigeración y también de mantener una temperatura los motores deben mantener cierta temperatura al momento de trabajo que es no solamente de enfriamiento sino también de mantener el calor entonces esa es una ventaja que nos ofrece el radiador tenemos una caja de seis velocidades muy suave muy precisa muy cómoda la verdad para manejar esta moto es una moto un poquito alta es igual que la lonesing sx2 250 en temas de altura en temas de chasis y suspensiones bueno el motor es un motor potente como les comentaba tiene 29 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto y un torque o par de alrededor de 26 newton metro como ven le tengo cambiado lo que es el tema de rines o aros son rines de aluminio doble pared que la hacen más liviana y hacen que las suspensiones trabajen de mejor forma también le he cambiado el tema de llantas son llantas doble propósito de la marca continental son unas las llantas que tienen una adherencia increíble tanto en lodo en piedra asfalto lluvia realmente muy contento con estas llantas y bueno también hemos hecho el cambio de volante se ha puesto un volante un poco más alto volante de doble altura de aluminio además para que baje la para que baje el peso de la moto también hemos utilizado hemos colocado protectores de mano con alma de aluminio para que en caso de una caída nos pueda proteger la mano y las maniguetas o los frenos también tenemos maniguetas de aluminio que son un poquito más cortas además más precisas porque tienen regulación y otra cosa que hemos cambiado también son las luces las luces originales son luces halógenas un poco deficientes hemos cambiado por luces de led que son mucho mejor está en una potencia de 40 vatios cada luz originalmente viene de 35 pero no afecta a esos 5 vatios en mayor de mayor manera la el sistema eléctrica de la moto también tenemos una cúpula una cúpula polarizada y hemos instalado un filtro de aire filtro de aire de alto flujo un filtro de la marca uni que nos ayuda muchísimo a que la moto respire mejor esta moto viene con una caja interna debajo del asiento que es donde va el filtro de aire que es demasiado restrictiva demasiado restrictiva y no nos permite que el motor respire con la facilidad que debería eso no entiendo por qué los ingenieros de lonsing ponen una caja tan ineficiente así que le cambié por un filtro de aire de alto flujo que va directo y que hace que la moto respire y reaccione mucho mejor especialmente en medias y en altas revoluciones otro cambio que le he hecho o un accesorio que le tengo puesto es el tacómetro un tacómetro que nos mide las revoluciones por minuto las horas de uso y también nos permite lo que es desarrollar planes de mantenimiento según el número de horas ya viene con su propio usb toma usb y bueno otra recomendación que quiero hacerles es que revisen siempre este esta catalina esta corona depende de cómo lo llaman en su país porque suelen aflojarse estos pernos y cuando se aflojan estos pernos con el torque tan fuerte que tiene la moto lo que hace es he visto en algunos casos que se rompe la manzana o el eje la manzana o el eje entonces ustedes escuchan un sonido raro o incluso por precaución revisen que estén bien ajustados de estos hexagonales me parece que son de 6 milímetros y eso les va a evitar un dolor de cabeza y sobre todo andar con mucha seguridad otra recomendación que podría hacerles bueno le he cambiado el cable de bujía para un cable de competencia un cable de de 8.5 milímetros del cual permite que la electricidad pase mucho más fácil a la moto a la cámara de combustión a la bujía y pueda darse una mejor combustión y bueno eso es lo que puedo comentarles hasta el momento estoy contento con la moto la relación precio-beneficio es muy buena muy buena y bueno estamos en ecuador yo utilizo solamente combustible super solamente super porque la relación de compresión de este motor es de 11 a 1 es una relación de compresión alta entonces es una forma de cuidar al motor claro mucha gente me dirá yo le pongo extra y no pasa nada no van a sentir ustedes el cambio no van a sentir ustedes que les de problemas sino con el tiempo no es de inmediato va a dar con el tiempo problemas porque ese combustible no está pensado para este tipo de motores este tipo de motor tiene que utilizar solamente gasolina super o premium dependiendo de cómo lo llamen en su país y sé que está subiendo el tema de combustible pero es algo necesario es algo que la moto el motor les va a agradecer a lo largo a lo largo del tiempo y otra recomendación es utilizar solamente lubricante sintético por favor lubricante sintético que viscosidad a mí me gusta utilizar bastante viscosidad 10 exagerado 15 w 30 o 40 porque porque la viscosidad 10 es un lubricante que permite mejor lubricación a bajas temperaturas y que va a permitir menor desgaste o va a proteger el motor del desgaste especialmente del encendido en frío entonces es importante utilizar un buen lubricante sintético al 100% nada de semisintéticos no mineral es mi recomendación por lo menos cada cual es libre de utilizar su moto como desee pero esa es mi recomendación en base a mis conocimientos de la moto conocimientos de ingeniería bueno amigos si tienen ustedes dudas si tienen comentarios si tienen algún tipo de recomendación déjenlo en los comentarios decían el canal porque seguiremos publicando más información sobre este modelo adiós